y la zona langreana van a ser hoy protagonistas de nuestro tiempo dedicado a la canción asturiana y además vamos a aprovechar bien el tiempo porque tendremos tres pasajes completamente distintos tendremos la clásica tonada, contaremos con una agrupación coral y al cerrar nuestro programa con una cantautora que escribe y canta a Asturias nuestro programa comienza ya, nos vamos directamente hasta Morena de Ayer para escuchar y presenciar la actuación de la coral San Martín de Morena y presenciar laAmor A tu puerta, es la de amor, a tu puerta, como la flor, a tu puerta. Como la flor, la flor, que la dulce da, como la flor, que la dulce da, en el día de la glória, que la dulce da, como la flor, que la dulce da. Como la flor, la flor, la dulce da, como la flor, que la dulce da. Amén. La formación de la coral polifónica San Martín de Moreda surgió por la afición de un grupo de amigos a la música coral. Posteriormente encontramos el apoyo de la Sociedad Humanitaria de San Martín, que son los que nos ponen la directiva. De momento encontramos apoyo en todos los grupos y personas de Moreda. Nuestra intención es dar estabilidad a este coro y crear la necesidad de que realmente exista en Moreda un coro para formar a los niños y a las personas mayores en la música coral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!